Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal Bueno pues volvemos al tema de los puntos de recarga para vehículos eléctricos Esta infraestructura fundamental para que los vehículos eléctricos puedan recargar las baterías Si recordáis ya os he hablado del sistema de instalar puntos de recarga en las farolas Y en algunos sitios ya se están instalando en las farolas puntos de recarga En una de las ciudades donde este sistema está más extendido es en Londres Y hay concretamente un distrito en Londres, el distrito de Westminster Que allí ya se han instalado bastantes puntos de recarga Hay una calle más concretamente en este distrito Que todas las farolas que dispone toda la calle se han instalado puntos de recarga Concretamente serían 24 farolas las que tienen este sistema La calle tiene aproximadamente un kilómetro, es casi residencial completamente Esta calle que bueno pues ha cambiado su nombre Y ahora mismo se llama calle de Electric Avenue W9 Todas sus farolas son eléctricas y bueno pues la han denominado así Para que todo el mundo la conozca como La primera calle en la cual todas sus farolas son puntos de recarga No existe otra calle que todas sus farolas sean puntos de recarga Es la primera Esperemos que cunda el ejemplo y vayan poco a poco siendo más calles Son dos empresas las que se han encargado de la instalación de estos puntos de recarga Es Siemens y Urbitrici Estas dos empresas son las que se han encargado de hacer la instalación de los puntos de recarga Webmister ahora mismo pues dispone de muchísimos puntos de recarga en farolas Están repartidos en todo lo que sería su distrito Pero lo que quiere es bueno pues ampliarlo y hacer más calles de este distrito En las cuales todas las farolas sean puntos de recarga Es decir la cosa allí se lo están tomando muy en serio Ahora mismo se puede recargar las 24 horas del día Los 365 días del año en estas farolas Y disponen de un cable antivandálico que está instalado en la farola Para poderlo usar Si uno quiere usar su propio cable también la farola lo acepta Se puede enchufar el cable de cada uno Lo único bueno pues ya que en nuestro cable Pues bueno correríamos el riesgo de que no lo pudieran hacer algo Luego aquí ya entraría el civismo de cada persona La verdad sea sea dicho Pero oye que la iniciativa yo os digo que está que está genial A ver si más ciudades van cogiendo esta iniciativa Y bueno y van instalando en las farolas puntos de recarga Y así bueno pues todas aquellas personas que no dispongan en sus viviendas de garajes O un sitio donde poder recargar Mira pues es una alternativa y así poder recargar Lógicamente estas cargas bueno pues no son gratuitas Se pasa por caja Pero bueno es una cifra más o menos simbólica Lo que ahora mismo se está pagando Se paga a través de una app Vas con el móvil Hay un código Y bueno pues así es como se paga Mundo ¿Qué os parece? Ya cada vez esto se va haciendo más rápido El tema de las recargas en farolas ¿Vale? Ya os digo WebMister quiere instalar una barbaridad de puntos de recarga Además que no para mañana Casi para antes de ayer Lo quiere haber hecho Magnífico ¿Tenéis más noticias? ¿Más cosas? ¿Conocéis algún punto? Bueno pues aquí abajo en caja de comentarios Lo ponéis y bueno lo compartís entre todos Recordad que si os gustan los vídeos Por favor apegarles con un gran like Un gran me gusta Suscribiros si queréis al canal Botoncito Campanita Mundo En nuestra mano está el poder hacer de este Un mundo mejor Mundo Mañana nos vemos en buenos Hasta luego Mundo Mundo